La delincuencia sigue acechando a los huachanos y en esta oportunidad la churrasquería Julita, ubicada muy cerca a la comisaría de Huacho, fue víctima de indeseables que se llevaron el dinero de la venta del día y las pertenencias de los comensales. Los hechos sucedieron el último sábado. La policía organizó una persecución logrando ubicar la motocicleta usada por los delincuentes en la calle Tupac Amaru de Hualmay.